¡Eso es letalí! ¡Eso es letalí! ¡Ole ahora! ¡Ole! 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 ¡Qué culero! ¡Qué! 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 ¡A la puta! ¡Qué culero! ¡Cómo sobra! ¡Qué culero! ¡Me tuvieron miedo culero! Me salió de acá. ¡Qué puto! ¡¿Crees que me pueden matar y me jodian a Ometis?! ¡Fuera, puta madre! ¡A mí no hay me manda! ¡Fuera, puta madre! ¡Eh! 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 ¡Una, dos, tres, tres, tres! ¡Una porra, Pachev! ¡Una, dos, tres, uno! ¡No, lima más! ¡Tres, tres, tres! ¡No, lima más! ¡Yo quiero que no, por que tenés la escada! ¡No, o qué! ¡Aquí es lo bueno! ¡Otra porra, Pachev! ¡Una porra, Pachev! ¡Una! ¡Una porra, Pachev! ¡Ya traemos hambre! ¡Una, Pachev! ¡Está buscando muy bonito! ¡Tres horas para hacer la pachev! ¡Era traigo la niña de los que llegué! ¡Ya ha abrosado, we! ¡Ya traigo la niña de los que llegué! ¡Una, Pachev! ¡Una, Pachev! ¡Una, Pachev! ¡Una, Pachev! ¡Una, Pachev! ¡Viva! 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 ¡Seguro! – ¡Eso es salado! – No, no, ¡jajaja! – Está más fuerte que la palomet visión de La Canadá. ¡Suscríbete al canal!